Oí hablar de un sitio, pensé que no era real, donde los animales a salvo siempre están. Ahora sé que existe, me empieza a llamar, por miles de motivos deseo contemplar. El árbol de la vida, el árbol de la vida, el árbol de la vida, el árbol de la vida. Los débiles y exóticos, los raros también, no hay que cazar pues, un juego esto es. Menú muy variado, habrá cada día en el árbol, en el árbol de la vida. Daremos con el sitio, siguiendo a nuestro guía, fazbosos animales tendremos cada día. Me muero por probarlos, no habrá mejor manjar, me centro en un banquete que no tendrá rival. El árbol de la vida, el árbol de la vida, el árbol de la vida, el árbol de la vida. Los débiles y exóticos, los raros también, no hay que cazar pues, un juego esto es. Menú muy variado, habrá cada día en el árbol, en el árbol. El árbol de la vida, el árbol de la vida, el árbol de la vida, el árbol de la vida. Los débiles y exóticos, los raros también, no hay que cazar pues, un juego esto es. Menú muy variado, habrá cada día en el árbol, en el árbol, en el árbol, en el árbol de la vida.